Entre Juventud, Badalona y Real Betis, baloncesto. Ataque para ante Tomic, rectificado y canasta para Pep Busquets. Hay que Tomic pueda distribuir, ¿no? Vuelve a sacar para Cameron Taylor, se acaba el tiempo, Taylor con problemas, buena defensa de la peña, recupera Andrés Félix, viene con todo hasta la cocina para abajo. La agresividad, fíjate, esa 2-1-2 están haciendo que Taylor se vaya, ¿no? Contra el defensor. Cómo han aparecido las manos ahí para recuperar ese balón y qué manera de finalizar de Pep Busquets. Y ha sacado un quinteto defensivo. Parra por encima, por delante, ahora para Efe Félix, el tiro muy lejano. ¡Era el triplazo de Pep Busquets! Fíjate aquí cómo baja para no ofrecer el pase en el poste bajo a... Ahí va, cae el Gai, sigue, cae el Gai, sigue, cae el Gai, se ha metido en un lío, dos contra uno, no cae el Gai, bueno, pues encuentra Busquets, que rectificado, buena canasta de Busquets. 11 en total en la primera mitad y sobre todo equilibrar facetas como la de puntos en la pintura y la de los rebotes ofensivos, aunque están jugando. Papito Rivero esperándola por fuera, Shannon Evans se resbala con las líneas de corriente, Pep Busquets es un 3 contra 1, 4 contra 1, Busquets hacia adentro, Busquets, 2 más 1 de Pep Busquets. Era un 4 contra 1, decidió ir directo hacia Laro. ...que está teniendo hoy en el partido. Yo creo que estas acciones son las que hacen mucho daño a Valencia, ¿no? Desde cuando está mostrando una consistencia en ataques muy buena. Mucho miedo, Cae el Gai, 8 segundos contra Cossard. Buen primer paso, la finta de boxeador. Busquets, Busquets de 3. ...y el Juventud sigue a tan solo 3 puntos. ...buen triple abierto. ...que Girona siempre impone un ritmo más alto, pero está siendo la peña, fíjate, el que intenta acelerar el partido. Recupera la peña, viene Busquets. Mal balance defensivo de Básquet Girona.